Una y otra me viene gloriando Una mujer me desprecia, otra me viene deseando Una mujer me desprecia, otra me viene deseando ¡Cero, mare! Reboleamento pascada para reboler la liga Reboleamento pascada para reboler la liga En la palma de mi mano, luego el árbitro de María En la palma de mi mano, luego el árbitro de María